Y a propósito del Congreso, ayer también estuvo en el Parlamento el Jefe del Estado Mayor de la Policía, el General Óscar Arriola, que se ha referido a la situación del prófugo Vladimir Serrón. Este 6 de octubre, el domingo, Pau, se cumple un año desde que Vladimir Serrón está inubicable. Y el General Óscar Arriola ha dado una declaración, me parece también bastante polémica. Ha hecho que él sueña con el día en que se capture a Vladimir Serrón. Vamos a escucharlo. Siempre sueño que un día podemos levantarnos con la noticia de que Serrón ha sido capturado. Y no solamente la captura limpia, sino con los efectos a través de los cuales podremos o podríamos determinar quiénes estuvieron, que están en todo momento protegiendo, indicando, financiando, ayudándole con un equipo de comunicación, facilitándole un inmueble en algún lugar, alojamiento, etcétera, etcétera. Con todo respeto al General Arriola, por supuesto se destaca su trabajo, pero hay que pasar del sueño a la realidad, Paola. Ya se van a cumplir 365 días. Además, el General Arriola ha dicho que él está convencido de que el día que la policía fue a buscar a Vladimir Serrón a este condominio Miconos, en Asia, él está seguro de que no estaba ahí Vladimir Serrón. Bueno, entonces, ¿por qué se hizo ese operativo? ¿Se desplegó a tantos agentes si finalmente el propio jefe del Estado Mayor estaba convencido de que el objetivo no estaba en el lugar? Han sido declaraciones un poquito polémicas que las hemos querido mostrar, ha dado datos interesantes también, por supuesto, como que se está avanzando con este equipo de la policía que se ha formado especialmente para dar con la captura del hoy prófugo Vladimir Serrón. Bueno, mientras tanto, Vladimir Serrón va a soplar su vela el primer año como el prófugo más famoso del Perú. Este domingo 6 de octubre ya se cumple un año. Bueno, el ministro Santibáñez también ha señalado que están avanzando en los temas logísticos, operativos para dar con el paradero, pero lo cierto es que ya casi, casi a poco de cumplir un año no sabemos si es prófugo o protegido. Ahí la pregunta que los televidentes tendrán que responderse individualmente.